El Coliseo Juan Cruz Abreu de Manatí se convirtió en la sede del segundo impacto educacional y familiar para la población especial de la región de Arecibo. Allí se ofrecieron talleres, charlas y actividades para el desarrollo físico y psicomotor de los estudiantes de educación especial. Hoy estamos dándole seguimiento a un proyecto que iniciamos el año pasado, donde junto con el Departamento de Recreación y Deporte, los directores regionales de estas dos agencias hermanas tanto el Departamento de Educación como Deporte, hemos querido reconocer siempre la apertura del mes del programa de educación especial en Puerto Rico, especialmente en nuestra región educativa de Arecibo. Y empezamos siempre las primeras semanas de noviembre haciendo unas actividades recroeducativas que permitan a los estudiantes de educación especial el poder desarrollar actividades físicas, actividades motoras que permitan el desarrollo obviamente de los estudiantes y que ellos se sientan útiles como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades extracurriculares que esta población tanto necesita. También se orientó sobre la participación y derechos que le asisten a los padres de niños y jóvenes de educación especial. Esto es un tema súper importante, ¿verdad? Nosotros queremos papás abusados, papás que lleguen a las escuelas y exijan sus derechos, que llevemos esto al mayor potencial de estos niños de educación especial. Papás y mamás tienen derecho a registrar a sus hijos cuando entienden que hay sospecha de que hay algo que esté interfiriendo con el proceso educativo, el registro es abierto. Tienen derecho a recibir toda la documentación que se genera como parte de los procesos. Tienen derecho a ser parte de la toma de decisiones. Si no acceden o no autorizan o no están de acuerdo, tienen derecho a erradicar una querella. Igualmente, a recibir evaluaciones y que se discutan con ellos, así como también a recibir un remedio provisional cuando el departamento no actúa a tiempo. Nosotros tenemos 11 centros de servicios a través de toda la isla. San Juan, Bayamón, Cagua, Las Piedras, Fajardo, Arecibo, Morobis, Bayamón, San Germán, Mayagüez, Aguada, Ponce y Caguas. Las actividades pueden comunicarse a través del 773-6188 o 6178 o a través de nuestro portal de internet de.pr.gov. La actividad se celebró el Día del Maestro de Educación Especial. Entre las metas a lograr está un esfuerzo colaborativo para desarrollar destrezas de empresarismo para estudiantes de vida independiente.